¿Tipo de braga que deja las nalgas al aire, tanga o culot? Tanga. ¿Barrio de Madrid, la latina o la asiática? La latina. ¿El caballito del diablo es un insecto parecido a la libélula o mosca? Libélula. ¿En Instagram los likes indican con una estrella o un corazón? Corazón. ¿Película de aventuras, el hogar de Miss Peregrin para niños peculiares o padres extraños? Niñas peculiares. ¿El unicornio tiene su cuerno en la frente o nuca? Frente. ¿Invento alemán, cepelino o tractor? Cepelino. ¿Fue un antipapa de la iglesia católica, Félix V o Pío XI? Félix V. ¿Canción de una famosa serie infantil de televisión, mi jaca o mi mono a medio y yo? Mi mono a medio y yo. ¿El daltonismo afecta más a hombres o a mujeres? Hombres. ¿Río que hace de frontera entre Navarra y La Rioja? ¿Ebro o Duero? Ebro. ¿En la obra de Peter Pan, Wendy y sus hermanos viven en Berlín o Londres? Londres. ¿Las empresas se pueden agrupar en un consorcio o conclave? Consorcio. ¿Estilo artístico que utiliza formas simples y colores puros, churrigueresco o minimalismo? Minimalismo. ¿En psicología es un tipo de terapia, sistémica o táctica? Sistémica. ¿Persona que admira en exceso su propia apariencia, narcisista o evangelista? Narcisista. ¿En los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna la natación se desarrolló en el mar o la piscina? En el mar. ¿Es un héroe de cómic, el motorista vampiro o fantasma? Fantasma. ¿Glándula que segrega endorfinas, las hormonas de la felicidad, pituitaria o suprarrenal? Pituitaria. ¿En ruso Privet significa hola o adiós? Adiós. No. ¿Juego de mesa que consiste en adivinar personajes, quién es quién o quién es ese hombre? ¿Quién es quién? ¿Fruto seco que llevan las espinacas a la catalana, nueces o piñones? Piñones. ¡Piñones! ¡Piñones! ¡Piñones!